Ora a María. Ella es el camino más corto, fácil, perfecto y seguro para ir a Jesús. María es intercesora que acompaña, guía y cuida nuestra vida. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es la madre orante. María guardaba todo en su corazón. Lo oraba, lo meditaba y hacía suya la palabra de Dios. Virgen María, ruega por nosotros. Dios se salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios se salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!